Hola, buenas tardes compañeros, compañeras. Estamos acá transmitiendo para la TV Sindical en la básica del movimiento Octubres. En esta ocasión tenemos a Leo Leguiza, un referente de los movimientos sociales. Decime por favor, porque me olvido, perdón, el movimiento, cómo se llama y todo, y a qué representar. Bueno, en este caso a mí me tocó, después de transitar un tiempo como responsable distrital de Loma de Zamora, hoy la responsabilidad grande de ser responsable nacional de la Coordinadora de Barrio y Economía Popular, pero como yo siempre digo, es un acto más de militancia, porque por ahí pasa por un título, pero es el trabajo que tenemos que hacer en conjunto en la lucha por pregonar y buscar la justicia social que en tanto necesitan nuestros compañeros, marchando, discutiendo los recursos, generando unidades productivas, más aún hoy que estamos en un gobierno peronista que a pesar de la pandemia, a pesar de estos dos años duros que tuvimos, tratamos de sobrellevar y buscar el camino correcto para que cada compañero pueda ser dignificado o con un suelo o con un trabajo, ¿no? El trabajo principalmente que hace crecer y forma a cada hogar y cada compañero que pueda avanzar. Sí, recuerdo que estuvimos en el programa, Leo, y me acuerdo que me habías comentado todo el trabajo que venían desarrollando y la verdad que por eso llegan a fin de año y sigue la lucha y sigue el esfuerzo, pero ha mejorado este gobierno, digamos, ha dado más respuesta que anteriormente, tengo entendido. Sí, verdaderamente si bien tenemos que ser conscientes que el gobierno anterior que fue el Macrismo dejó una deuda muy importante que descolocó a toda la sociedad y sobre todo a la economía popular. Hoy tenemos un gobierno que trata de representarnos y trata de ayudar de donde se puede y somos conscientes que hay una gran deuda, que tenemos una gran inflación, que tuvimos la pandemia, pero a pesar de todo eso, desde la economía popular nos organizamos con unidades productivas, con proyectos productivos, con cooperativismo, desde los frentes agrarios, desde los frentes de reciclaje, siempre en una economía circular que conlleva al trabajo de cada compañero para que se pueda identificar. Eso es lo que buscamos. Nosotros buscamos el trabajo o reorganizamos los compañeros para que laburen y puedan tener el sustento de cada mesa. Perfecto. Bueno, sí, es lucha. Esto es lucha diaria, me imagino. Bueno, yo te agradezco que estemos acá. No te voy a robar mucho tiempo porque ahora vamos a empezar con la celebración de fin de año. Bueno, más que nada agradecerte por la nota y bueno, que siga la lucha. Quiero dejar un mensaje para todos los compañeros, un mensaje de esperanza, que sigan luchando, que el pueblo que no lucha no tiene futuro. Por eso, no bajemos los brazos, sigamos apoyando al gobierno de Alberto, sigamos marchando porque la única herramienta que tenemos para transformar las realidades es marchar, trabajar, organizarnos y seguir adelante. Así que felices fiestas a todos y gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a vos, Leo. Estamos al habla. Estamos acá transmitiendo para la TV Sindical. Muchas gracias. 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 Gracias.